Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 5 de Yambal si te interesa vender este tipo de productos me puedes escribir al enlace que te voy a dejar en la cajita de información y te ayudo con la inscripción vamos a empezar por el incentivo que me llegó en esta campaña, este es del nivel 3 y pues este incentivo me llegó, es una olla arrocera multifunción es una olla que ya la había canjeado en campañas anteriores, ya me había llegado y pues me pareció súper bonita, ya la vendí, la que me llegó anteriormente y acá tenemos pues una nueva, aquí lo primero que tenemos es esta cucharita como para repartir el arroz miren, tiene su tapa normal la tapa normal de vidrio, miren la forma tiene este recipiente como para cocinar a vapor miren, así tiene los agujeros la tapita para medir la taza, recipiente dice que mide hasta 3 cuartos de taza tenemos las instrucciones tenemos este recipiente que aquí es donde se prepararían los alimentos, el arroz cualquier cosa que deseen preparar cuando queremos cocinar a vapor simplemente ponemos este recipiente encima y ya está le ponemos la tapa tiene la capacidad de 1.8 litros y pues esta es la olla, miren aquí tiene todas las funciones, me parece que tenían 2, 4, 5, 10 funciones puede, tiene la función para cocinar arroz, quinoa, estofado, freír, calentar, arroz integral, sopa, pasta, al vapor y cocción allí también tiene el botoncito de encendido esta es de la marca White Line y pues armado se queda así así queda armado tiene la tapita de vidrio con esta asa que se puede agarrar así tiene el recipiente para cocinar al vapor el tazón para cocinar y así es esto, la base y bueno, a continuación les voy a indicar lo que me llegaron en estas cajitas esta es la campaña por el día de las madres y me llegaron dos cajitas entonces bueno, la una ya la tengo abierta vamos viendo lo que tengo por aquí miren, así se ve el cartón y vamos a empezar por esta esta es una colonia de flor de naranjo esta, según lo que tengo entendido con este aroma es como para dar energía o sea, para mantenerse más activos tengo esta colonia me pidieron también esta de lavanda esta es como para relajarse estas colonias contienen 200 ml son ideales así como para aromaterapia por aquí me sale un perfume icono este es un incentivo que me llegó es de 50 ml y por acá tenemos un perfume para caballero o hm black este es de 100 ml este me parece también que es incentivo solicité una unidad de la fragancia jaque por acá tenemos este suero concentrado hidratante que es con ácido hialurónico al 3.5% este es también incentivo y dice, a ver, veamos si es que dice por aquí las las, las las ventajas no, solo dice el el modo de uso ah, ya, aquí dice rescata tu piel de la deshidratación severa al instante y luce más joven y radiante con esta mega dosis pura de hidratación con 3.5% de un complejo súper potente de ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares que brinda una hidratación completa en tres dimensiones crea una barrera protectora que retiene la humedad y previene la pérdida de agua para ayudar a mantener la piel hidratada por más tiempo brinda un efecto plum o sea que rellena las arrugas alisa la piel y ayuda a recuperar el volumen característico de las pieles jóvenes promueve la producción de ácido hialurónico para una piel de aspecto saludable día tras día eso, entonces dice que y también dice que tiene una textura ligera como el agua que deja la piel fresca, lisa y ultra hidratada libre de sensación grasa es así este producto es de 30 ml igual es incentivo ese venía conjuntamente con el icono pedí varias muestras del protector solar Total Block el de 100 el factor de protección solar 100 este pedí un paquetito porque ya no tenía entonces ya solicité de nuevo este paquete solicité para para darles a mis clientes ya tenemos más muestras de fragancias solicité de losadía miren aquí tengo una muestra del nuevo Dendur Dendur Destinity es una fragancia maderosa tengo de esta colonia porque tengo en stock entonces pedí muestras para promocionarla de losadía otra muestra de este Dendur Destinity me parece que una venía gratis otra de esta colonia ya por acá tenemos este jabón líquido para manos este miren este es del C del C de Biomilk venía una crema y el jabón líquido este contiene 190 ml y este sí me lo voy a quedar quiero saber a qué huele me imagino que a lo que huele el jabón también va a oler la crema no, no tengo entendido bien si es que la crema venía solo en edición especial el empaque o era un horrorón no sé no huele como a la crema normal de de las Biomilk a ver dice jabón líquido para manos y cuerpo con leche vegetal solo eso dice no, no huele a algo especial que digo ya por acá tengo otra colonia de flor de naranjo estas pedí para tener las colonias de flor de naranjo pedí para tener en stock la de lavanda si voy a entregar por acá tenemos este es un paquete de desmaquillantes de discos de desmaquillante son de un tipo de tela mejor dicho aquí dice de microfibra que ustedes lo utilizan que lo pueden utilizar al momento de desmaquillarse y después de desmaquillarse pues las pueden lavar y así se reutiliza estos discos actualmente sí los tengo usando y sí me gustó son súper suavitos tenemos un protector solar matificante solicité un paquete de los de estos protectores de FPS 100 esos son de 80 gramos los pequeños por acá tenemos un osadía para caballero hay un carrusel de de maquillaje y de que más había y de esmaltes ya entonces en el carrusel de esmaltes o sea este me llegó este color este color naranja que es como del color de la de la marca la verdad no sé si es que lo utilice pero bueno por el precio estaba bien ya me estuve solicitando igual la iniquidación esta es una esponja de maquillaje no he tenido de este tipo de esponjas entonces estuve solicitando a ver vamos a ver así es ya al fondo viene una bolsita de de gel sílica para que no se humedezca ya tenemos por acá este es dice ah esta es una sombra en barra en barra o algo así en el tono arena a ver veamos por aquí ha de decir sombra en barra si este es el tono arena por acá estuve solicitando productos de la línea bloom este es de reparación intensiva pedí el shampoo y el acondicionador estos contienen 250 ml el acondicionador y este 300 ml el shampoo luego estuve solicitando dos paquetes de esta línea de protección total esta línea está recomendada para cabello teñido o químicamente tratado esta línea creo que en esta campaña es la primera vez que sale entonces pedí dos sets porque estaba más conveniente ese precio dice que ofrece un cabello fortalecido brillante y protegido de los factores externos color más vivo y vibrante libre de sulfatos y sal ya si pedí también los acondicionadores pero me imagino que han de estar en la siguiente caja por acá tenemos ya este estuve solicitando esta toalla turbante que es de la línea no sé si estaba en el catálogo para clientes me parece que sí pero bueno al momento de hacer el pedido yo se lo puse en la lupa y me salió turbante entonces pedí 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 vamos a ver aquí viene una de estas bolsitas y así es el turbante el material el material es una tela de microfibra aquí tiene un botón en la parte más ancha y en la parte más angosta tiene un elástico entonces al momento de secarse el cabello uno se envuelve el cabello y tarán y se pone así a ver ya ahí ahí les queda como un turbante y entonces ahí ya se seca el cabello como es de microfibra dice que no deja que se haga frizz está bonito y bueno yo hace algún tiempo confeccioné de estos tipos de gorros entonces quiero saber a ver qué tal funciona con este tipo de tela a ver si es que es una tela diferente ya por acá solicité las fragancias gaia esta me parece que es en la presentación anterior porque en esta campaña venían en nueva presentación pero pues yo les veo igual no les veo diferentes no sé si parece que fuera en la presentación anterior y esta bueno si me gusta ya tenemos por acá los catálogos de campaña 6 me han enviado tres catálogos de campaña 6 más muestritas del total vlog luego tenemos por acá otra caja esta si está sellada uy ya miren así se mira la caja ya tenemos por acá los acondicionadores de la línea plum para el cabello tinturado más protectores solares porque en total son como 5 protectores solares de estos entonces están aquí tenemos un perfume tentación para dama un perfume tentación mystic una colonia de té verde esta dice que es para entusiasmo a ver acá que dice aquí dice aromaterapia equilibrio flor de naranja esta dice entusiasmo y la colonia de lavanda dice relax por acá tenemos estas cremas hidratantes dice está recomendada para piel normal muy seca con leche vegetal y extracto de yacom lo que me gustaría saber es el olor de que a que huelen estas cremas a ver si es que huelen igual que la blanca o es diferente ya la presentación si está súper bonita los colores las florcitas todo está muy linda lo que no sé es el olor ya por acá me llegó esta ya entonces es diferente miren porque esta es la original que les decía la de color blanco dice crema corporal con proteínas de yogur probiótico entonces me imagino que el olor puede ser diferente porque acá dice leche vegetal y extracto de yacom esa es la diferencia de la blanca de la crema blanca normal si he percibido el olor y es rica de esta nueva de esta presentación no sé no sé qué tal será ya por acá tenemos más protectores solares un poquito más de muestras más muestras me han enviado las las fundas como para regalo estas venían por la compra de las colonias y también por la compra de los gaya ya tenemos por acá este es un qué es esto un delineador de ojos y labios eyeliner en crayón este es en el tono rojo tropical y me parece que este es el el producto que me llegó en el carrusel de maquillaje porque no no pedí por acá tenemos esta máscara mega volumen y alargamiento esta estaba como a 12.90 algo así ya qué más ah y por último tengo estas usadías y ya es todo lo que me llegó en esta campaña espero que les haya gustado cualquier sugerencia me dejen saber miren aquí está la muestra del gaya con la nueva presentación pero me parece que la cajita es igual a la anterior y eso es bueno bueno a mí sí me conviene porque mis clientes siempre dicen traiganme el normal porque por ejemplo en navidad sacaron la edición especial que hicieron la botella así como morada y esa como que no les gustó como que desconfían que es otro aroma y todo eso ya a ver qué más bueno pienso que si es la presentación anterior porque también en la revista decía que podría llegar la nueva o la presentación antigua entonces bueno no sé ya eso eso ya eso es todo lo que me llegó de campaña número 5 si a alguien le interesa inscribirse me puede dejar en los comentarios y le ayuda a inscribirse que no no no